¡Que lo que penitas! Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, hoy es el primer video que vamos a dedicarle al Master Pack número 3 Porque he comprado algunos tickets de 30% de Sparking Así que tenemos la primera multi full completa de 30% Tenemos, creo que son más de 50 tickets Y tenemos también 3 tickets de Sparking Por lo tanto, hoy vamos a ver que tal se va a comportar ese Master Pack número 3 Así que nada, ya sabéis que si os gustan estos videos y demás, apoyarlos ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya sabéis que es la mejor manera de apoyar aquí al canal Si tenéis algunos tickets, pues como siempre los podéis tirar conmigo y demás, ¿vale? Para echarnos unas risas Hoy vamos a hacer un directito dándole caña al Ultra Space Time Rush, ¿vale? Vamos a hacer un directito aquí en la página de Twitch, como siempre me tengo que pasar el 4 y el 5 Así que supongo que hoy nos pasaremos el 4 y mañana nos pasaremos el 5 Para conseguir así todos los tickets y podernos tirar, pues, dos Sparking gratuitos Que, bueno, nunca viene, nunca viene nada mal, ¿no? Nunca viene nada, nada, nada mal Vamos a ver, esto lo vamos a quitar por aquí Perfecto, está a puntito ya de las 7 estrellas Vamos a tirarnos primero, obviamente, todas las singles, ¿vale? Para quitarnos ahí todo el mal rollo Super Buu, realmente este banner me tienta bastante a tirar, ¿ok? Me tienta bastante para ver si me sale Super Buu, que es un personaje que me falta Pero creo que no es worth it Creo que no es worth it, hay un montón de singles diaria Bueno, no sé cuánto realmente le queda al banner todavía Ah, le queda un día, pues entonces nada F para mí y Super Buu, ya sabéis que es mi personaje favorito de Dragon Ball En definitiva, de la serie Y, pues eso, el juego se está comportando como tal Una capsulita, si no vamos a Super Saiyan, pues, hacemos un skip Perfecto Eh, vale, mira, puntito este ya de subir a 6 estrellas Bastante, bastante bien Y vamos a tirar, eh, la última single al Master Pack número 3 Entonces, eh, lo dicho Eh, ahora preguntaréis mucho de vosotros ¿Dónde has comprado esos tickets? ¿Que me interesa o no te interesa? Eh, los tickets los he comprado aquí en la tienda, ¿vale? Aquí en la tienda del PvP Ah, que no me sale ahora Eh, creo que era con las monedas estas que han estado, que han estado dando ahora, ¿vale? De, de los, de los 3 millones o 30 millones de descargas o usuarios Ahora mismo estoy, estoy un poco perdido Quiero estornudar Siempre que me pongo a grabar algo, me pongo a estornudar Bueno, total Que los he comprado aquí, ¿vale? He comprado para tener un total de 10 Eh, luego ya la siguiente moneda la voy a ahorrar para, yo que sé Para comprar alguna cosita que me interese más o algo Tenemos tickets de energía también, tenemos skip tickets Tenemos, tenemos de todo, ¿vale? Eh, los loot remover, eso también Yo creo que es lo que más renta comprar, ¿no? Para cambiar todas las movidas y tal Pero bueno, he decidido comprar de estos Más que nada para, para podernos hacer el vídeo Y demás En el caso de que vosotros El Master Pack número 3 sea un banner que os rente Y demás, pues yo, yo os aconsejo que lo compréis La verdad Porque yo aquí Tengo muchos personajes que no, que no tengo Entonces, el Master Pack número 3 Perdón, porque siempre creo que he estado diciendo En el Master Pack número 2 Eh, personajes que realmente Me renten sacar Sea cualquiera que tengo a 2 estrellas O menos Kaba, que todavía no lo tengo Y luego ya, pues todos los demás Eh, no, no sabría decirme No, Gohan Ultimate Que ese sí que tengo bastante, bastante Todos los demás personajes Creo que están, pues alrededor de 2, 3, 4 estrellas Como mucho Así que cualquier cosita Es más que bienvenida Pero sobre todo Yo estoy buscando personalmente Al Papu Kaba ¿Vale? Kaba, Kiave Como lo queráis llamar Es un personaje que no tengo Por lo tanto A ver si lo podemos sacar En el vídeo de hoy Eh, si podemos tener Obviamente Esa suerte Vamos al lío Vamos al lío Chavales Eh ¿Vale? Thauser Primer extreme de aquí No hay ningún extreme nuevo En este Master Pack Por lo tanto No, no vamos a A volver muy locos Si nos salen Si nos salen Bueno, a ver Si nos salen personajes Más viejos que el juego Pues Pues solamente sí, ¿no? Porque Vaya tela Vaya, vaya, vaya tela Perfecto Y la primera multi Pues Eh Enseñándonos más o menos Qué es lo que va a pasar ¿No? En la gran mayoría de veces Eh Lo tenemos ya a 7 estrellas El Goku Así que mira Perfecto A este también lo acabamos De subir a 6 estrellas El Goku ya lo tenemos Maxiado Así que más Puntitos Que nos vamos a llevar ¿Vale? Más puntitos Que nos vamos a llevar Bastante frescos Además Eh Los Z-Powers Esto, ¿no? Eh Z-Medals Perdón Así que nada Bien Eh Todas esas medallitas Ya sabéis que son Bastante, bastante Bastante rentables Veamos Eh No sé si aquí Me puede llegar a salir El download La verdad No estoy 100% seguro Eh Diría que no Porque creo que en una actualización Nos obligó a hacer el download All Ya que Ya que hubo Hubo un reward De absolutamente todo Así que Bueno Si no sale Cava Pues será por sorpresa Primer Sparking Del Master Pack Número 3 Vamos a ver Cual es No me ha salido Ningún Sparking En ninguna single diaria Por lo tanto Veamos Cual es el personaje Que nos va a traer Aquí El Master Pack Número 3 Por favor Que empecemos ya Con lo que me falta Lástima Lástima Pero no para No está para nada mal Eh Mai bien Es un personaje Que no Que ahora mismo No está en su mejor En su mejor momento ¿Vale? Pero es un personaje Que yo creo que para el PvE Todavía sigue rentando Sobre todo para Bien A 3 estrellas Sobre todo para Para eventos Como el Ultra Space Time Rush Y todo esto ¿No? Estos personajes Que dan aquí y demás Pues te ayudan bastante Eh Y demás Perfecto Además a 3 estrellas Así que Bastante Bastante Bien Va a haber un largo camino Aquí en el Master Pack Número 3 Va a haber un larguísimo camino Para subir a todos estos personajes Tenemos 5 cápsulas O 6 No sé No sé cuántas he contado Creo que han sido 5 Eh Namek destruido Así que Eh No tenemos Sparking garantizado Pero yo creo que esta animación Podría traerlo Bien Perfecto Vamos 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 Veamos Eh Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Veamos a ver Por favor Que acaba Por favor Vale Bueno Chilet Creo que ya no es un personaje Que me rente mucho Salió en el Master Pack Número 2 Ojito Vale Trunks La cosa va de Future La cosa va de Future Hoy chavales Hoy tenemos el asunto Bastante futurístico Y vale Y vale Ok Pero bueno Creo que ese Trunks También no lo tengo Con muchas estrellas Así que Ah pues si A 4 estrellas Vale Perfecto Perfecto 4 estrellitas Por aquí Eh Vale Este lo tengo Uh Está bastante chetado El chile La verdad Está bastante 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 chetado Veamos si seguimos Con la suerte Eh 3 capsulitas Namek no está destruido Veamos si tenemos Un poquito de suerte Y Eh Conseguimos pues eso ¿No? Todo el tema De De los personajes Que nos hacen falta ¿No? Eh Hemos sacado 3 Sparkings De momento En 4 multis Creo Bastante bien Bastante Bastante bien Veamos si En la última Multi Pues nos dan Los 2 Sparkings Que nos faltan Para así tener El 5 de 5 ¿No? Que eso sería Espectacular Eh Sería Vamos Una Una auténtica Pasada Por parte Del banner La verdad Que en 5 multis Hubiésemos sacado 5 Sparkings Pero Dudo bastante Que vaya a pasar eso Pero Joder Cuántos Extreme ¿No? Aquí Joder Se me está haciendo Muy larga Esta multi Se me está haciendo Extremadamente larga Eh Vale 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 Bueno Vale Pues vamos a tirar La última Multi Summon Igualmente Creo que 3 Sparkings De 5 Multi Summon No es para nada Mal resultado Ojalá Eh Pues ahora Pues me hubiese aparecido Ahí Vegetta Y me diga No, no Tranquilo Que te voy a dar Uno más Así que Veamos que veis Lo que Que es lo que Puede llegar a ocurrir Aquí ¿No? No tenemos Sparking garantizado Tenemos Eh Las letras En pequeñito Vale No se va Eh Super Saiyan 3 No va a aparecer No, no No va a aparecer Vale Freezer Bueno Pues Eh Yo creo que Bastante bien Las multis de tickets 3 Sparkings De Bien 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 Esta Bulma Bien 3 Sparkings De De 5 multis Es Está bastante bien La verdad Eh He tenido rachas Tremendamente malas Eh Mucho peores que eso Así que vale Bastante bastante guay Ahora vamos a tirar Obviamente Vale 4 estrellas Bien esa Bulma Ahora vamos a tirar Las multis que nos interesan Vamos a tirar La multi Summon De 10 tickets De 30% De Sparking Y luego vamos a tirar Los 3 Sparking Garantizados Que tenemos ¿Ok? Creo que todavía Se puede conseguir Algún ticket Más Pero no estoy 100% seguro Veamos aquí Vale 5 cápsulas Y Vegetta Ok Tenemos Sparking Garantizado Tenemos Sparking Garantizadísimo Así que vamos a ver Que es lo que ocurre Por aquí Eh Primero Vale Ok Vale Muy bien Metal Cooler Ya sabéis que yo soy un personaje El cual El cual respeto Bastante Eh Ojito 3 Sparkings Aquí Metal Eh Hiper Metal Rildo Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Y bien también Esta Mai Joder Eh Bien por Tenshinhan También Joder Loco Esta Esto ya no Pero bueno 3 Sparkings En esta multi Extremadamente Bien A ver si tenemos suerte Y nos cae otro más Pero bueno Ya sería yo creo Mucho pedir Eh Pero ni tan mal No Mai a 4 estrellas 4 estrellas también este Y a 5 estrellas El Metal Rildo Vamos a ver el Metal Rildo Que no sé si daba Ataque de Strike Y Defensa O daba ataque de Strike Y ataque de Blast Veamos a ver ahora Cuando Cuando cambies su Z Ability Pero muy bien Tío Esta multi Ha ido De lujazo Eh Ataque Vale 30% Diría que es el personaje Ahora mismo Que más Da por su Z Ability De los que yo tengo Obviamente ¿No? Vale Muy bien Muy bien Esta multi La verdad Muy 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 bien Ahora si que si chavales En estas multis En estos singles Si queréis tirar conmigo Alguna single Alguna multi Summon Lo que sea Pues no dudéis En entrar ¿No? Tenemos 5 cápsulas Namek destruido Goku Bueno O sea Igual lo que tengamos Tenemos Sparking Garantizados Es que somos tontos Entonces chavales Como siempre A la de ya Vamos a tirar ¿Vale? Pillar vuestros cristales Vuestras piedras Vuestra Lo que sea ¿Vale? Vuestro lo que sea Que necesitéis tirar Que necesitéis usar Para tirar summons Y a la de ya Vamos a soltar ¿Vale? Así que nada 3 2 1 Dame lo que quiero ya Por favor Dámelo 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 Necesito al Cava Por favor No es que lo necesite ¿No? No es que lo vaya a utilizar El personaje Pero Ok Pero si que lo Me molaría tenerlo Me molaría tenerlo Las cosas como son Es un personaje bastante útil Para el PVE Yo creo que tiene habilidades Muy 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 majas Así que nada Lo mismo en esta multi ¿Vale chavales? A no ser que aparezca ahora Una animación así Bastante loca A la de ya Soltaremos Y le daremos caña ¿Vale? Así que 3 2 1 Y ya Vamos a ver Ojo que se me ha quedado pillado Se me había quedado pillado Dejarme en los comentarios Como siempre Que es lo que ya se ha salido Si habéis tirado conmigo Y demás A ver si habéis tenido Mucha más suerte que yo Eh Vale Que no estoy 100% seguro Vale A 4 estrellas Entonces bien Bien Este va a ser el pack número 3 Va a significar Un antes y un después Para mi cuenta Para mi cuenta Porque tela Porque tela 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 En plan Tengo muchos personajes Del master pack número 3 Con solamente 2 3 estrellas Como habéis podido ver Y bueno Pues empezar a sacarlos Y tenerlos ya 5 estrellas Va a hacer Va a suponer un cambio tocho ¿Vale? Va a suponer un cambio Bastante, bastante, bastante Tocho Vamos a ver Eh En esta ya he pasado Vale En esta ya tiro Porque si no Se va a hacer muy largo el vídeo Y Joder tío Me sale a este Que va a ir a 6 estrellas Pero bueno Estas han sido Mis primeras Multi summons Al master pack número 3 Chavales Como veis Tenemos aquí del master pack Número 2 También unas cuantas Así que Le daremos un poquito de love En cuanto Bueno Para la semana que viene Supongo que tendremos Bastante, bastantes tickets Así que nada chavales Espero que os haya molado el vídeo Espero que os hayan salido Bastantes cositas Si habéis tirado conmigo Eh Como siempre Si os ha molado el vídeo Dejad ahí un like O flama Si sois no Por aquí estáis más Invitados a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Ocan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!